Lupita ya no sabe qué hacer para alcanzar a pagar sus gastos de vivienda y comida. Desde hace año y medio es desempleada. Su único sustento son sus cheques de desempleo, que están a punto de desaparecer. Son 26 semanas de desempleo. Y sí, el gobierno da extensiones, pero no es suficiente. Y me han mandado cartas que me lo quieren quitar. Pero para esta madre la lucha de conseguir un empleo ha sido inútil. Y aunque sabe que es una mujer responsable y trabajadora, se siente atada de manos. Sin embargo, las extensiones del desempleo fue una salida para su situación. Y yo la verdad, yo no miro cambio con el gobierno y eso que soy ciudadana. Un desempleado puede recibir hasta un máximo de 99 semanas de beneficios. Pero todo puede cambiar si el gobierno no actúa a tiempo. Más de un millón de personas reciben el beneficio de desempleo. Es por eso que el Congreso actualmente pretende legislar para el próximo año más extensiones. El 31 de diciembre van a parar de recibir un promedio de 300 dólares a la semana. De por sí es bien poco. Ahora, quitarles eso es un crimen muy grande. Por ahora, la fecha final para recibir una solicitud de beneficios de extensión federal está por terminar a finales del 2011. Y de no aprobarse más extensiones, la lista de pobreza extrema en California aumentará. Desde Los Ángeles, Rosa María Orbach. Noticias 62, tu ciudad, tu equipo.